y hoy les tengo un juegazo mi gente que está en la play store que es fortnite para android bueno mi gente primero que todo el juego está aquí en la play store ahí les puedo dar un capture está en la play store ese es el nombre de él mirenlo para que vean ustedes lo bonito como se ve ese juegazo se puede jugar el multijugador en escuadras así como free fighter o como el propio fortnite bueno mi gente lo pueden ver estoy ensayando ahí en entrenamiento como lo ven está bonito es un juego que no pesa mucho y bueno mi gente ahí se los dejo está para ios para todos los dispositivos bueno mi gente eso era todo mi gente quiero que me comiencen a seguir en la página roberto juegos chao